Pues amigos de TV Renadería, todo listo aquí desde el Parque Metropolitano para que se lleve a cabo el gran concierto aquí de Grandiosas donde van a estar por supuesto como ya lo vieron en la publicación Dulce y muchos más entonces estén pendientes porque ya está a punto de iniciar, ahí pueden ver ya está el backstage aquí en la parte de atrás todo listo para que se lleve a cabo ya este gran evento, ya la gente está llegando, se está llenando aquí el sombrero ahí vamos a ir a hacer una tomita más adelante para que logren ver toda la gente que se está dando cita en este gran evento y ahí lo pueden ver todos ustedes, ya está llegando la gente, se está llenando todo este evento para que vengan si todavía no han llegado para que se vengan aquí a disfrutar de este gran evento como lo pueden ver aquí en el Parque Metropolitano, dense cita, ya está todo listo ustedes ya no tardan en llegar a dar el espectáculo, festejando, festejando a las mamás la ingeniera y el Aldín Conce lo hacen posible, ahí pueden ver el escenario ustedes ahí lo pueden ver ahí está ¿cómo anda? ¿todo bien? bien, aquí está, quiero la tita, la disciplina eso, ahí está ya lo pueden ver, ya todo listo para que se lleve a cabo este gran evento para que se lleve a cabo, el gran evento aquí en el Parque Metropolitano ahí está, todo listo ya para que se que se lleve a cabo este gran evento aquí en el Parque Metropolitano nos encontramos aquí ya con una señora, ¿cómo estaba? Buenas tardes buenas tardes ¿tienes lista para disfrutar de este gran evento? Claro que sí, yo felicito a la presidenta Geraldine Fuentes por este gran regalo, estas mujeres hermosas que es en nuestra época y la verdad que la docentes van a disfrutar al cien. Un gran evento que se va a llevar. Un gran evento y un gran regalo. ¿Con quién viene el día de hoy? Yo con mis vecinas, amigas, compañeras de trabajo a disfrutar este gran día. La verdad es que excelente y muchas felicidades a todas las mujeres y a la presidenta municipal por este gran regalo que nos dio. Excelente, pues que lo disfrutaste mucho. Gracias, igualmente yo. ¿Cómo estás, Yoli? ¿Estás bien? ¿Cómo te tratan? Excelente. ¿Te tratan o te maltratan? Me tratan bien. Te tratan, ah, qué bueno. Invita a toda la gente, amiga Yoli. Vénganse aquí. Ahora sí que nuestra presidenta Geraldine Fuentes se lució, se pulió. Tenemos un gran concierto, las grandiosas. Hoy en Tepic, gratis, gratis. Tráiganse al rollo jumbo pa' aquella de la lagrimita. Pues bienvenido, mi amigo. Gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos tu medio. Excelente, amiga Yoli. Gracias. Y ahí está, toda la gente se puede venir ya a este gran evento. Aquí en el Parque Metropolitano los esperamos. Vénganse, todavía alcanzan a llegar, todavía falta tiempo. El escenario de lujo y los esperamos aquí en el Parque Metropolitano. Así que nos vemos, ahorita en unos momentos más, aquí en el Parque Metropolitano. Vénganse a disfrutar de este gran concierto de las grandiosas.